Tú tenías que ser asistente sexual, o sea, tú, esto es algo normal, es súper normal. Te crees muy guay tú, ¿no? ¿Te crees que me estás salvando? Los cuerpos no se venden. Es que si ni siquiera tú puedes tener un poquito de mente abierta con esas cosas. ¿Qué importa como flexión? Tú deseas la belleza y yo también. A Germán nosotros le hemos educado muy normal. Capacitándolos. Y le hemos educado en la normalidad más normal. ¿Qué tiene de normal? ¿Qué tan normal es el sexo? Que la gente mira como un monstruo a Mateo, solo por su deseo. Pensad si lo juzgaríais o no. Podrían de ahí, pones escaleras, pones una rampa y ya está. Pero no es tan fácil poner rampadas en la cabeza de las personas.